Cuando el sol cae un día más, sé que no quieres dormir La pasión nos vuelve a desnudar, porque sin ti yo no sé vivir Mucha vida enloquece con un hombre y un hombre La vida sin amor es la fuerza sin amor La vida sin amor sirve a mi corazón No les olvides de amor Dejarme atrás que nunca soñé, sufrirás que no te heriré Mucha vida enloquece con un hombre y un hombre Dejarme atrás que nunca soñé Mucha vida enloquece con un hombre La vida sin amor es un pueblo sin pasión La vida sin amor no sirve a mi corazón No es solo vivirá La vida sin amor El sol me crié, el alma que almas tu sé. La vida sin amor, es un vuelo sin pasión. Cuando una vida sin amor, no sirve ya mi corazón. La vida sin amor, es un vuelo sin pasión. La vida sin amor, es un vuelo sin pasión. La vida sin amor, es un vuelo sin pasión.